hola qué tal muy pero muy buenas tardes días noches bienvenidos un día más a este tu canal y que onda chicos bienvenidos nuevamente a las islas no observar el apocalipsis bueno muchachos quiero que chequen cómo es esto de la revisión de lo que es el servidor y como pueden ver aquí tenemos a varias personas y en este modo bueno puedes teletransportar y bueno ya estamos aquí viendo cómo se están empezando a reventar con unas armas ahora sí que en este vídeo chicos vamos a empezar a ver sus estrategias que utilizan todos estos pros para que si tú eres nuevecito en el juego veas más o menos como ellos juegan como atacan como se rifan y todo este rollo bueno vamos a ver aquí este este equipo que se llama wax loco y este chino que está ahí acaban de eliminar a estos dos chavos que estaban aquí y bueno pues ya están ganando sus primeras batallas a pistolita vamos a seguir utilizando esta herramienta vamos aquí a aeropuerto se ve que están juntitos varios y yo creo que si se ven juntos pues se van a dar o que ya están disparando me está cargando que no es el mapa bien nada más aquí se están metiendo unos buenos con bueno balas con el revólver machine y destillada y ya lo van a reventar ya lo reventaron a este mente y obviamente este es complicado pegar están macheteando son brutales pero bueno ahí le van a quitar su luz y recuerden que estamos en estándar así que se cae todo el luz vale ok estamos aquí en la casa de este amigo ahorita estoy viéndolo desde su perspectiva acaba de pedir un drop y le acaba de llegar aquí a su base mira nada más obviamente ahorita este bueno bueno no es hora de raideo pero aún así ya se está cerrando pues es bueno cerrarse de esa manera pues así ya no le llegan volando y bueno ya está mejorando esto rápido nice a ver que hay por acá bueno ahorita lo va a activar pero como que todavía no le salen los numeritos qué pasó rodriguez ya te robaron el drop no se subió se murió arriba otra vez no puede ser y esta sale volando el drop una fuera de su casa no estaría brutal o ya ya lo va a activar a ver vamos a ver qué están haciendo hasta acá estas personas que están hasta lo que es base militar así que nos vamos a teletransportar allá con estos chavos ojo miren se están echando el avenger no manches vamos empezando el server y estos chavos ya todos están full y bueno estos están haciendo el avenger y obviamente pues bueno da cosillas este tipo de voz y bien también el otro como lo mataba va corriendo bueno lo mataba pero lo va como que como que distrayendo no 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 ya le metió bastantes machetas y yo creo que le falta poco o que ya lo reventó a ver vamos a ver que le suelta este ver amigo acércate al al drop ahí vaya miren ojo ya sacó su primer roque de polvo blanco órale al tiro porque estos ya tienen buen explosivo para idear vale ok chicos este vídeo fue grabado por luis ya que yo estaba en otro lado y él dijo que yo me voy al drogue perfecto bueno aquí ya se abrió esto ya no es falta que lo recojan como que se ve gente creo que allá afuera afuera de la de la base está a menos que no tengan mascarillas pero bueno aquí ya esté ok ya lo va a recoger ese men la verdad no sé quién sea pero bueno que ya se lo llevó y bueno ahorita pues no muchos tienen armas pero bueno ya se va este brother a ver por dónde jala y aquí luis bueno ya lo va siguiendo a ver hacia dónde vamos a ver si no lo se lo torcen por acá que lo que le hagan la envolvente bueno luis ojo a que quien de abajo que se está prende con un zombi no manches no ya lo reventó un zombi no lo reventó aquí están unos meses como que campeando la entrada no 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 sé qué están haciendo que bajo ojo que ya salió el dueño dice el dueño que o leje que que me anda buscando que como que si le fueran a cobrar y salas y ya que ya no debo nada que se están rifando el otro día dieron la vuelta ojo ya se están dando con todo no pues ya lo reventaron ya cayó uno y las falta el otro no va a salir ojo este también ya cayó nos queda uno ya ya vieron ok pero ya les les ganaron y bueno aquí deben de soltar su luz obviamente aquí la perspectiva no vayan a pensar que estamos ahí participando simplemente vemos ellos no nos ven porque somos invisibles así que bueno pues ya están looteando y hoy si sale buen luz de nice a ver vamos a ver por acá que están raideando una casa así que bueno vamos a ver cómo es también ese amigo que está rodeando no nos puede ver ni a luís ni a mí somos invisibles de hecho no ven y nuestros pasos así que bueno pues vamos a ver qué está haciendo ok bueno está como que chiquiando la base a ver pone le puede entrar a ver ok anda por acá este va a poner unas bombas así que a ver vamos a ver qué show ok bueno ya ojo no tiene code log no puede ser híjole no se lo pusieron facilísima bueno pues es así a no se lo va a reventar el cañón que no se le acabaron las balas y no lo revienta el cañón no va a tener el poco lo puso poquitas balas es que yo lo que no 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 las tenía prendidas pero el fail por desgracia pues fueron los codec yo creo que lo creo que debes de hacer amigo con codec y si no tienes code pues mejor métele pared si es que te vas a dormir porque pues no aquí ya aquí ya están looteando esto es este amigo bueno a ver ya estamos por acá y fíjense que ya regresaron a la base de esta que ya raíz de este amigo pero ellos están reventando la pared yo creo que no han visto que está abierta la base así que bueno vamos a ver rápidamente qué está pasando aquí y yo creo que este men que ya se iba que ver reído va a regresarse que lo más pro ojo que aquí están estos dos vienen los vean los trae en el techito oa menos que hayan visto pasos y por eso están muy cautelosos ojo es que creo que si hay alguien ahí adentro creo que se vio que la puerta se abría así que al tiro bien aquí se va a acercar este men si miren ahí hay alguien no le abrió luís labril que está allá adentro de hecho era uno de los que estaban radiando que viene bien otro ahí viene el otro y hacerle el paro el que estaba allá y bueno que se van a empezar a dar ahí balazos ojo ya lo está reventando cuidado ya le va a hacer el otro ya le echaron una bomba a ver si explotado pero creo que no manches ya lo va a alcanzar lo está rodeando con todo me está dando como que la ya no voy a salir el otro por acá no una matazón aquí ya cayó este ya no voló perfecto ya sé ya se peló los otros dos a ver vamos a ver el que está arriba ok ya subió el otro y bueno pues aquí están estos y los demás están ahí abajo bueno nada más andan cuidándose pero el otro no sube porque les cuando se van a reventar obviamente y bueno pues vamos a ver qué pasa con estos amigos que se están dando y obviamente esté bueno pues están peleando esta base que de por sí está radiada no pero bueno vamos a ver si hay más acción por aquí ok chicos creo que ya salieron estos meses están arriba ya lo están reventando y bajaron a uno y ahí está el otro lo van a veces que son dos contra uno y ya lo reventaron perfecto bueno pues ahora sí que ellos ganaron la batalla y bueno que se van a llevar el luz y aparte bueno pues usar más ok chicos ya estamos ahora por acá están radiando esta base estos mens a ver vamos a ver qué es lo que pueden hacer que lo que pueden conseguir o con él levantaba un codec y tiene otra puerta de madera así que bueno van a estar ellos aquí pegándole hasta tirar la puerta vale porque este bueno ahorita es hora de radio de hecho son tres horas de raídeo y bueno aquí ahora méxico de 6 a 9 de la noche así que ahorita todos andan pero full los haciéndose tarjetas andan farmeando y subiendo rápidamente su nivel para que les bueno para que les salen cosas chidas bueno ya ya están entrando ojo que parece que ya van a entrar estos meses creo que se oye que están arreglando aquí esta casa creo que están mejorando para que no pasen más de allá y bueno pues aquí aquí este se cierra la puerta ok dice no yo abro para que no me vayan a llegar o los vayan a encerrar más bien no ya casi cae la puerta y hasta uno tiene piedra a ver si traen bombas no creo que no es bueno este si hay algo le seguimos vale ok estamos ahora por acá este están de este lado en otra base a ver vamos a ver qué es lo que están haciendo aquí en esta base silla bueno aquí están este pues corriendo nosotros obviamente pues venimos a ver a ver qué show a ver vamos para acá ok miren aquí está el dueño de la base está abriendo y cerrando las puertas y ellos lo están esperando a ver si se lo revientan pero este men pues como que no abre así que bueno pues no es por lo visto estos chavos no traen bombas así que pues dudo mucho que puedan hacer algo porque aún así si llegan a morir yo creo que ellos no entrarían porque se mueren adentro prácticamente y perderían sus armas entonces porque no es un ranked o protec sino es un estándar prácticamente y si mueres y vas y quedas adentro pues ya perdiste todo entonces este yo creo que si no traen bombas pues lo más sensato es que mejor le lleguen aquí están haciendo otro raideo chicos mira nada más este ya entraron rompiendo todo lo que es bueno estas paredes de madera porque las casas pues todavía están de maderita yo creo que algo viable que yo estoy viendo chicos como tienen poco tiempo para hacerse sus bases y el raideo pues bueno iba a empezar ya en unas horas pues yo creo que era hacerte por lo menos un dos por uno un chiquitito así de puro metal y pues ya no te entran pero pues así ok ya están reventando y híjole ya están echando bombitas a ver siguen entrando bien por lo menos ahí este se ve este que todo sigue cerrado así que bueno pues vamos a seguir avanzando aquí con estos chavos que están aquí reideando a ver vamos por acá ahora está cerrado aunque ya puso otras bombas de este lado miren o ya ya pasó aquí están los hornos a ver vamos a ver qué hay este parece que venimos con ellos pero no está en realidad bueno aquí están dormidos los dueños les falló por lo menos hubieran bugeado yo creo que el gabinete escóndanlo o lo hubieran este escondido en un centrito así con tantito metal pero ojo ya están disparando a este lado ya se están dando ya lo tumbaron a este brother y bueno ya lo van a reventar sale pues cuando ellos van a seguir aquí chispas chicos ya están este rompiendo toda la base y bueno pues es la primer base que ahorita estamos grabando que ya de plano la están borrando así que bueno pues esto es normal porque obviamente este servidor es estándar aunque nada más tiene permitido la gente reidar durante tres horas las demás horas aunque se pueda reidar no no tienen permitido ya que pues éste se llevarían una amonestación vale ok éste estamos aquí con este mente que se acaba de morir este al lado a quien ojo miren este chicos va a salir un barco así que bueno vamos a ver ok está ya bajito pues vamos al barco a ver qué show ya venimos por acá estos son los primeros que van llegando estamos aquí en la playa luis y yo pero ya estos chavos van llegando así que bueno vamos a aprovechar que están haciendo el trampolín córrele luis antes de que cierre la puerta porque nosotros no podemos abrir puertas y no va a decir que vale quién está con nosotros así que bueno pues vamos a volar y este llegamos al barco no este y ellos pillaba uno ya va volando y el otro viene ahí atrás y yo miren lo iba atrás de luis bueno ahorita lo ve pero ya viene ahí atrás y ya ok ya estamos por acá chicos y ojo ahí viene alguien miren ya viene de aquel lado obviamente ellos no tienen yo creo que mira por cuatro todavía pero nosotros que sí los vemos nada más que estamos así como que espectando todo acá el show y vamos a ver cuáles son las estrategias que usan para subir a los barcos como este puede ser una manera que tú la puedes utilizar para que lo hagas a tu favor así que bueno vamos a checar a ver qué hacer ok este viene volando por lo visto va a subir y aquí a la bueno aquí revista de estos mástiles del barco y el otro chavo y estaba hasta allá atrás pero este y el ojo creo que viene volando si no manches este no lo ha visto pero es tan de brinque brinque mire ya le va a llegar no ya lo veo así a fuerzas ya se van a reventar como este trae escopeta pero no le da el otro le brinque le brinques así le mete unas pero no como tal todo el fogonazo y bueno la oportunidad voló sino de la caída se mata ojo ya ya se le aventó este y si yo voy por ti dice estás seguro que le va a reventar entre el escopeta se está se está escondiendo de hecho el otro tiene oportuna distancia y estaría por acá y con él no le mete el escopetazo sólo se lo mete pero no reventó ya llegó su valedor a hacer la esquina y siguen ahí no ya lo reventaron bueno pues es que si era normal entre los dos pero bueno se viene una escopeta a ver que saca pero pues nice ok chicos pues ya este estamos viendo que vienen otros nadando por allá y obviamente pues que lo que uno tiene que hacer este bueno pues estar cuidando las digamos escaleras vale para que de esa forma y bueno que no puedan subir así que bueno vamos a checar a ver qué rollo creo que aquí había uno había visto si miren es lo que hacemos a cuidar esas escaleras y alguien se sube lo revientan ahí luego luego o sea porque en la animación que hace el personaje de subirse pues eso te ganas a estos yo creo que se han de haber cambiado de lugar creo que van por aquel lado del barco a ver vamos a ver qué show y por lo visto a ver vamos a ver bueno creo que ahí vienen no los escucho miren este men está aquí bueno es que es una de dos si suben volando pues aquí está bien pero yo digo que no trae nada porque venía nadando entonces yo me quedaría mejor más pegado a la escalera pero bueno él es tu estrategia ojo ya está echando para atrás porque hasta allá pégate aquí ya se le subió uno tú y no y lo peor que hace delato bueno este ya se está dando en el otro no dispara pero ya 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 respondió perfecto y bueno vamos a ver ya le llegó su valedor y este ya lo tumbaron sale quedan dos y el otro le digo por atrás no se dieron cuenta no 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 es que híjole ya ya se tumbaron y nada más quedan uno a uno y quedan estos dos aquí en el poste a ver qué se hacen ya lo está rodeando lo está haciendo la fin fun fan y ya el otro no ya cayó y ganaron ellos el barco cuando piense este pues ya ya le faltaba poco a la caja de hecho y creo que hasta está abierta pero fíjense que estos meses venían llegaron y se veían porque se veían los brazos pero pues bueno pues a veces hay que darse cuenta cómo pues andar cuidando el barco chicos porque también pues si hay que andar al tiro y digo cuando hay dos pues hay ventaja cuando eres solito pues luego si es complicado porque tú estás por allá y de su un por otro por enfrente entonces lo que tienes que hacer es rifarte vale bueno pues ya fueron a agarrar el drop no me puedo acercar a ver si alcanza a ver si ver algo de lo que se lleva no ya ya al final de estos chavos pues bueno se llevaron el barco o sea genial la neta le hicieron bien llegaron hasta el final que obviamente pues al principio se estaban dando los otros pero ellos pues tuvieron la fortuna de hacer un buen este team y lo ganaron la verdad quién sabe que salió pero nice y bueno muchachos como pueden ver esto es el inicio el primer capítulo de el servidor de mex loco gaming el apocalipsis y bueno como pueden ver ya se les platicaba y al por lo que están viendo mucha gente vean las estrategias que están utilizando en el barco en cómo andar radiando como es el show acá de de brincando como chapulines para acomodar mejor los hits pero nice o sea la verdad estoy súper contento porque estas estos chavos se ve que saben jugar y la verdad pues nos va poniendo una muestra de cómo hacerlo vale vamos a mandar un saludo a todos los nuevos suscriptores que se siguen viendo el canal bienvenidos campeones también gracias a ti amigos suscriptor que llevas un poquito más de tiempo que me apoyas todos los días viendo los vídeos y damos dándome tu comentario y también regalándome tu buen like y también chicos vamos a agradecer a todos los suscriptores que ahora se convirtieron colaboradores y quiero que vean esta lista de tanta gente que está apoyando el canal obviamente van a venir buena sorpresa chicos porque acabando este servidor va a ver otro servidor en el cual los colaboradores que no pudieron participar van a poder entrar en el que viene y también va a haber un poquito más de chance a yo creo para que puedan entrar más suscriptores chicos no sé que va a estar súper genial y bueno yo no me queda más que decirles y agradecerles un abrazo a todos ustedes y gracias por el gran apoyo muchachos vale si eres nuevo en el canal amigos yo te voy a invitar a que te suscribas si es que te gustó el vídeo regálame un buen like y si quieres estar al tanto de los próximos vídeos activa la campanita y bueno chicos como siempre les digo un saludito y hasta luego chao chao nos vemos en el próximo vídeo